Curso de Word 2016 13.1 Utilizar plantillas Aprenderemos a buscar plantillas, abrir una plantilla, utilizarla y guardar el documento resultante. Una plantilla es un modelo o patrón para crear documentos basándonos en una estructura ya creada. En este vídeo aprenderemos lo sencillo que es utilizar plantillas. En el siguiente vídeo aprenderemos a crearlas y a modificarlas. Para utilizar una plantilla vamos a la pestaña Archivo y hacemos clic en Nuevo. Inicialmente Word nos ofrece unas plantillas dentro de la sección Destacada. Al abrir un documento en blanco también estamos utilizando una plantilla. Una plantilla puede tener contenido de cualquier tipo. Por ejemplo, esta plantilla simplemente contiene información para ser leída. En la sección Personal se guardarán las plantillas que creemos nosotros mismos, como veremos en el siguiente vídeo. Podemos mover la barra de desplazamiento para buscar entre las plantillas que nos ofrece Word. Como vemos, Word ofrece multitud de plantillas de diferentes tipos. También podemos buscar por categorías haciendo clic en una categoría de esta zona. Word busca en Internet y descarga las plantillas de ese tipo. Observa como también aparece una larga lista de categorías. Otra forma de buscar plantillas es escribir en la caja de búsqueda una palabra clave y hacer clic en el botón de la lupa. De nuevo, Word buscará en Internet plantillas relacionadas con esa palabra. Para abrir una plantilla solo tenemos que hacer clic sobre ella y aparecerá una ventana con información sobre dicha plantilla. Una vista previa, el autor y una descripción de la plantilla. Pulsamos en crear para abrir la plantilla. Una vez abierta la plantilla, se convierte en un documento Word. Aunque este documento tiene ciertas características que vamos a ver a continuación, en el fondo solo es un documento Word. Podemos modificarlo y guardarlo como cualquier otro documento. Algunas plantillas pueden tomar datos de nuestro perfil. Por ejemplo, aquí aparece el nombre del perfil. En este caso nos interesa cambiar ese nombre. Hacemos clic y lo modificamos normalmente. La mayoría de las plantillas vienen con unos campos delimitados por unos corchetes donde debemos hacer clic y escribir la información propia. Por ejemplo, en este caso, este campo está preparado para escribir la dirección. Al hacer clic, se borra el rótulo y podemos escribir nuestros datos. En la parte superior sigue apareciendo el nombre del campo mientras escribimos. No es obligatorio rellenar todos los campos. Si queremos eliminar alguno, lo seleccionamos, hacemos clic en su nombre y pulsamos la tecla suprimir. No todos los campos son iguales. A algunos basta pulsar la tecla suprimir para eliminarlos directamente. Como decíamos, también podemos eliminar los títulos y el texto del documento. Al final, la plantilla simplemente es una base para crear un documento a nuestro gusto. Por lo tanto, podemos modificar todo lo que queramos. Para no hacerlo muy largo, vamos a rellenar solo algunos datos y eliminaremos el resto de la plantilla. En el texto de la propia plantilla suele haber instrucciones de cómo rellenarla. Por ejemplo, en este caso, nos dice que si necesitamos más campos para introducir experiencia de formación, tenemos que hacer clic y pulsar en el signo más que aparecerá. Vamos a la zona de experiencia, hacemos clic y vemos cómo aparece efectivamente el signo más. Si hacemos clic sobre él, aparece una nueva fila con los datos correspondientes. Ya hemos visto lo fundamental de cómo rellenar y modificar la plantilla. Ahora vamos a ver cómo guardarla. Al final de las modificaciones, tenemos este pequeño documento que vamos a guardar. Como sucede con todos los documentos nuevos, Word le ha asignado un nombre provisional, documento 13. Como con cualquier otro documento, hacemos clic en el icono Guardar. Hacemos clic en Examinar para buscar la ubicación donde lo vamos a guardar. Aquí elegiríamos la carpeta que deseemos, pero lo importante es fijarse en el tipo de documento. Word ya le ha asignado un tipo de documento normal, .docx. Es decir, un documento que abrimos como una plantilla, automáticamente, sin hacer nada nosotros, se ha convertido en un documento de Word normal. Por lo tanto, solo nos queda darle un nombre y pulsar en el botón Guardar. Y con esto, finalizamos este vídeo en el que hemos aprendido a buscar plantillas, utilizarlas y guardar el documento Word. Sigue el curso completo en la web de Aulaclick.es. Suscríbete al canal de Aulaclick en YouTube. ¡Suscríbete al canal de Aulaclick en YouTube!